Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Melbourne, Florida, acabando de salir de mi trabajo. Y desearía en este momento leerles una carta que ya ha estado circulando en algunas redes entre ex testigos de Jehová. Pero mucho antes de que la misma se leyera en las congregaciones de los testigos de Jehová. Bueno, probablemente ya los ancianos la tengan en su poder, claro está, porque la misma pues se emite directamente desde Betel. Y o sea, desde la sucursal de los testigos de Jehová. Y entonces, una vez emitida, los ancianos bajan la información y por alguna razón la misma llega a nosotros, la carta. Así que yo tuve la oportunidad de recibirla y también pues me tomé el tiempo de imprimirla. La tengo en letra grande, de modo que tengo aquí cuatro páginas, la carta no es tan grande, simplemente es de letra bien grande. Ok, la carta está fechada para el 9 de noviembre, o sea, hoy estamos a 21 de octubre. La carta la tengo desde hace varios días, no tuve tiempo de leerla, pero voy a tomarme tiempo de hacerlo ahora. Y como les dije, ya muchos en algunas de las redes sociales, ya he estado leyendo la misma, ya conocen el contenido. Pero como les dije, quizás usted, testigo de Jehová, no tenga conocimiento de la carta. Así que, si la misma dice que es un anuncio del 9 de noviembre, 9 de noviembre de este año 2020, con mucha probabilidad, ustedes, testigos, no tengan conocimiento de esta carta. Pero yo se la voy a leer. Y la misma dice así, primero que nada les va a encantar el tema. Ustedes, testigos, me imagino que van a estar bien contentos, bien contentos de escucharlo. Así que, me imagino que también van a estar bien contentos conmigo de haberse las leído. El tema dice como sigue. Anuncio del 9 de noviembre de 2020 para las congregaciones. Tema. Donaciones en apoyo de los intereses del reino en todo el mundo. ¿Les gustó el tema? Yo sabía que sí. Yo sabía que sí, porque ustedes son tan devotos y prestos a cooperar, a seguir dándole a la Watchtower y al cuerpo gobernante para que siga, ¿verdad? Haciendo esa gran obra que están haciendo en todo el mundo. A pesar de que durante la pandemia no dieron ningún tipo de ayuda, solamente cartitas de apoyo diciendo que Jehová los ama. Mientras tanto, los poquitos que daban se los repartían entre algunos u otros con el mismo dinero que había en las cuentas de la misma congregación. O sea, el dinero suyo. El dinero suyo. Y algún dinerito que quizás dieron después de haber recibido una ayuda económica del gobierno. Pues de ese mismo dinero que recibieron del gobierno y de algunas entidades privadas y gubernamentales. No la Watchtower. Pues de ahí quizás sacaron el dinero para entonces comprar algunos víveres y repartirlo entre ustedes. Repartírselo entre ustedes mismos. Pero no necesariamente porque eso haya venido de parte de la Watchtower. Porque la realidad es que de la Watchtower no se ha recibido nada. Absolutamente nada. Y se le enviaron cartas a las congregaciones en general. A nuestros envejecientes, ¿verdad? Haciéndoles recordar que el profeta Jeremías ya en su lecho de muerte. Ya muriendo, el ángel de Jehová le dice. Has hecho el bien. Jehová te ama. Jehová no olvidará lo que has hecho. ¿Verdad? Cositas así. Pues a pesar de todo eso. Bueno, pues para noviembre una nueva cartita. Una nueva cartita. Donaciones en apoyo de los intereses del reino en todo el mundo. Tremendo. Excelente tema. Bien fortalecedor para ustedes, testigos. Dice, expresamos nuestra más sincera gratitud. Ya empezaron. Se los estamos agradeciendo de antemano. De nuestra más sincera gratitud por su continuo y generoso apoyo a los intereses del reino. A pesar de que usted haya perdido su trabajo, no tenga ingresos, esté encerrado en su casa, no tenga mucho durante este tiempo de esta supuesta pandemia. A pesar de los desafíos únicos y circunstancias que ha experimentado durante el año pasado. Durante el año pasado. O sea, será el pasado año de servicio. Porque en septiembre es que ellos recogen toda la información y entonces publican los resultados en enero. Pero seguimos. Durante el año pasado, su regalo en mano para Jehová. Su regalo en mano para Jehová. Sirvió como un grito de alabanza a su nombre. ¿En serio? Déjame leer toda la carta para entonces volver a tocar. Yo sé, usted es testigo. Ahora debe estar molesto conmigo porque estoy haciendo pausas. Voy a leerla al estilo anuncios de congregación. Hermanos, esto es un anuncio del 9 de noviembre de 2020 para las congregaciones. Donaciones en apoyo de los intereses del reino en todo el mundo. Expresamos nuestra más sincera gratitud por su continuo y generoso apoyo a los intereses del reino. A pesar de los desafíos únicos y circunstancias que ha experimentado durante el año pasado, su regalo en mano para Jehová sirvió como un grito de alabanza a su nombre. Primera de Crónicas 29.5 Su generosidad abnegada traerán gozo a nuestro Dios. Los efectos generalizados de la pandemia de COVID-19 nos han afectado a todos. Muchos de nosotros sufrimos los efectos nocivos directos del virus o perdió a sus seres queridos al morir. El requisito de distanciamiento físico restringía nuestro ministerio público y de casa en casa el uso de nuestros salones del reino y nuestra estrecha asociación física entre sí. Muchos perdieron empleos e ingresos debido a que la pandemia un impacto a nivel local, o sea, causó un impacto a nivel local y en la economía global. Sin embargo, estabas decidido a brindar tu regalo a Jehová. Por supuesto, durante este tiempo no se ha podido acceder a las cajas de contribuciones en los salones del reino. Por lo tanto, aprovechaste otras opciones. Muchos de ustedes comenzaron a donar electrónicamente. Donde las donaciones electrónicas no están disponibles, se trabajó con sus ancianos locales para hacer donaciones o sus donaciones manteniendo el distanciamiento social. Sus esfuerzos por contribuir son muy apreciados. Como se señaló en la serie de artículos de JW.org, cómo se utilizan sus donaciones. O sea, que eso fue lo que hizo. Por ejemplo, algunas de sus contribuciones ayudaron a pagar la suscripción de la videoconferencia. O sea, ellos le vendieron a ustedes. No, déjame seguir leyéndolo. Esto permitió que las congregaciones, muchas de las cuales no hubieran podido pagar el servicio para seguir reuniéndose durante la pandemia, pues tuvieran dicho discurso, dice la conferencia. Tus generosos regalos también apoyaron la traducción. Sí, apoyaron la traducción de Siempre Regocíjate 2020, o sea, la asamblea. En la convención, Siempre Regocíjate. En más de 400 idiomas. ¡Qué motivo de alegría! Se reuniría a nivel mundial para disfrutar de la convención como una hermandad unida durante julio y agosto. Si bien las condiciones actuales requieren resistencia, nada puede interrumpir la unidad y alegría de nuestra hermandad mundial. Y nada ha impedido su generosidad en apoyo, por tanto, el trabajo mundial. Los amamos mucho a todos. Y oramos por ustedes todos los días. Que Jehová continúe bendiciendo su espíritu generoso. Fortalecerte y consolarte mientras esperas fielmente su liberación en el fin de este sistema de cosas. Y como siempre, sus hermanos, congregación cristiana de los testigos de Jehová. Esa era la carta. Ahora vamos a lo que yo de lo que comencé. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, exacto, aquí está. Es que es increíble, es increíble, pero nada. Comienza entonces. Primeramente, ya el tema, donaciones. Donaciones. Durante todo este año, ya desde el principio de año, suspendidas las reuniones. Pero entonces empezaron a celebrar las reuniones por Zoom, pero la tuvo que pagar usted. Tenían que recibir la conferencia, la suscripción para escuchar la conferencia. Una conferencia que se está dando a través de la jw.org. Para que entonces muchos lo vean a través de Zoom. Pero sus donaciones fueron los que pagaron dicha suscripción. O sea, en otras palabras, ellos le vendieron la conferencia a usted. Ellos le vendieron a usted el discurso. Se celebraron las asambleas. A través de Zoom, lo que hicieron fue ver los discursos. Usted pagó por ello. Y usted seguía dando donaciones como si hubiera ido a alquilar un parque, un lugar público, un salón de asamblea. Que de hecho, el salón de asamblea lo pagó usted. Y el salón también lo pagó usted. Pero usted sigue haciendo donaciones porque el salón no es suyo. O sea, usted lo pagó. Usted pagó el préstamo. Usted lo construyó. Y usted sigue pagando el alquiler por algo que usted ya pagó. Ahora no lo está usando. Ahora todos por internet. Usted ya está pagando por su internet o por su suscripción, como en este caso, yo aquí. Porque yo tengo aquí mi celular que tiene acceso al internet. Pero en adición a eso, también tendría que pagar algo adicional. Para poder tener acceso a información que está en la JW.org. U otros programas para poder disfrutar de una serie de discursos a través de Zoom. Y ese es el regalo suyo para Jehová. O sea, usted le está regalando eso a Jehová. Como si Jehová necesitara dinero. Ya la sociedad Watchtower, y lo hemos estado comprobando, y lo hemos estado mostrando, tiene billones, miles de millones, miles de millones de dólares en sus arcas. Tienen dinero invertido en compañías de dudosa reputación. Generando también muchos otros millones. Están vendiendo salones del reino. Generando también muchos otros millones. Y en adición, le quiere seguir pidiendo a usted más dinero. A pesar de que durante este tiempo de la pandemia, usted no ha recibido... No ha recibido... ¿Ok? La comidita y lo poquito que usted ha obtenido, ha sido porque quizás su hermano, testigo de Jehová, vecino suyo, con otros más, entre ellos se reunieron para poder reunir lo que pudieran. Pero está viniendo realmente una ayuda financiada. Un programa estricto, financiado, pro víctimas de la pandemia. No. Todos son cartitas de que Jehová los ama. Y a los viejitos que se están muriendo, recuérdate que también el profeta estaba muriendo. Y Jehová le envió un ángel para decirle que lo amaba. Así que a ustedes, los que están en su lecho de muerte, encerrados, ustedes viejitos, Jehová los ama. Recuérdenlo. Pero mientras estén vivos, no olviden seguir enviando sus regalos a Jehová. Y así sucesivamente. Sé que de eso trata la carta. Sigan dando, sigan dando, sigan donando. Lo hemos pasado muy mal. Han perdido sus empleos. Han perdido sus ingresos. Sin embargo, aquí en Estados Unidos, muchos han recibido un estímulo económico por parte del gobierno. El gobierno federal. Cuando el presidente Trump autorizó, mediante el dinero, obviamente, que está en las arcas del gobierno, que son parte de las contribuciones, o sea, de los impuestos que la gente paga, se le envía entonces un cheque de estímulo económico para que por lo menos puedan cumplir algunos, comprar algunos viveres a aquellas personas que realmente lo estaban necesitando. Y, bueno, de ese dinero, pues ya se estaban enviando cartas de parte de la sociedad, a través de los ancianos, para que la gente siguiera donando. O sea, que donara del dinero que la ciudadanía en general que está compuesta aparte de testigos de Jehová, que son una ínfima parte, esto, mira, esto. ¿Usted ve la separación de estas dos uñas? Porque esa es la cantidad de testigos de Jehová en los Estados Unidos en comparación con el resto de la población. Pero aparte de ellos, católicos y protestantes, judíos, musulmanes, agnósticos y ateos, y así sucesivamente, pagan impuestos. De esos impuestos fue que sacaron el dinero para enviarle un cheque de estímulo económico a toda la ciudadanía que cualificara para ello, incluyendo testigos de Jehová. De ese dinero, la sociedad vino a enviar cartas animando a los ancianos para estimular a los testigos de Jehová a que siguieran dándole dinero a una sociedad que no le estaba dando nada a ellos. Pero el dinero que se supone que sea para comprar víveres era dinero que ellos estaban sacando y enviándoselo a la sociedad. Pero como ya no se estaban celebrando las reuniones y no habían cajitas de contribuciones, usted lo puede hacer electrónicamente a través de jwdonate.org o donate punto rg whatever. O sea, eso fue lo que pasó. Y ahora pues comenzando en este próximo mes, pues gracias, muchas gracias por sus donaciones. Y de antemano le agradecemos su continuo, sus amorosas contribuciones continuas. O sea, que sigan haciéndolo. De antemano le decimos que ustedes continúen. Porque eso no es para nosotros, no, eso es para Jehová. Y como nosotros hemos estado denunciando estas cosas, viene Anthony Morris y en un bello, precioso y hermoso discurso, que es lo que dice, no queremos que nadie, o sea, no deseamos que nadie muera, pero nos alegraría ver el día en que Jehová mate a Rafael Candelaria. Sí. Y al resto de los apóstatas. Sí, sí. Nos alegraría ver eso. Y de momento, así será, ¿verdad? Ese augurio. Porque eso que él hizo fue un augurio, eso está comprobado, eso es un acto de espiritismo. Un augurio. Los que son practicantes de magia, o sea, de ese tipo de actos de espiritismo, reconocieron eso como un augurio. El que se desee algo, se lee una declaración, sea de la Biblia, sea de donde sea, se lee la declaración, se prende el fósforo, se observa la llama y cuando llega a cierto punto, se sopla y hay que decir, así será. Y precisamente eso fue lo que hizo Anthony Morris, un augurio, una práctica de espiritismo, de ocultismo, leyendo la Biblia, digo, la traducción del Nuevo Mundo, deseándole la muerte a los apóstatas. Y después dicen, no, no somos nosotros que lo decimos, es Jehová quien lo está diciendo. Pero por si acaso, así será. Es Jehová, pero hizo un acto de ocultismo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, quizás Jehová, porque Jehová no es el nombre del Dios verdadero. eso es una herejía y ya la he comprobado, ya se ha averiguado, ya se ha publicado, Jehová, eso es una herejía. Pero nada, de eso trata la carta. Así que, a pesar de todo, siguen pidiendo, 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 y pidiendo, sin dar nada. El alimento que usted necesita, está en la jw.org, sí, ahí está lo que nosotros estamos proveyendo, sí, vaya jw.org, y de momento, aparecerá lo que usted necesita para mantenerse con vida, saludable, alimentado, y bien cuidado. Mientras tanto, esos gorditos allá, en la sucursal de los testigos de Jehová, la Watchtower, en Warwick, Nueva York, siguen dándose la vida buena y tomando whisky macalán, con las donaciones que usted está enviando. eso es lo que está pasando entre ellos. Ahora entienden ustedes el por qué Anthony Morris, a nombre del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y la Watchtower, profirió ese discurso, pronunció, quise decir, ese discurso, deseándole la muerte a los enemigos de Jehová, especialmente a los apóstolos, porque no pueden soportar el hecho de que cada cosita que ocurra de antemano la estamos dando a conocer. Porque esto es para el 9 de noviembre y ya yo lo tenía hace varios días y ya he estado circulando en varias redes sociales. Pero si es para el 9 de noviembre, o sea, para dentro de tres, poco más de tres semanas, hoy estamos a 21 de octubre, ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? Casi, sí, aproximadamente tres semanas. Con un mes de antelación, porque lo tengo desde hace varios días, ya estaba circulando entre nosotros los apóstolos, una cartita que envía a Betel para que se lea las congregaciones de los testigos de Jehová. Y así seguiremos abriguando muchas cosas antes de que usted, testigo de Jehová, se dé cuenta de ellos, porque de hecho no se lo van a decir, hay muchas cosas que están haciendo ellos allá que nunca se lo van a decir y cuando usted lo escucha por aquí y por otros medios y usted le cuestiona a los ancianos ¿qué hacen? Eso es información apóstata, ¿de dónde usted averiguó eso? Vamos a tener que hacer una reunión porque usted está rayando en la apostasía. Eso es mentira, eso no es así. Como hace unos días que una persona me escribe diciendo que un anciano le mencionó que la pirámide que está en el cementerio de los mazones allá en Pittsburgh, Pennsylvania, justo detrás de la tumba de Charles St. Russell, esa pirámide que dice Watchtower Bible and Track Society, que esa pirámide no se puso ahí para Charles St. Russell. No, esa pirámide no se puso ahí por Charles St. Russell. No. La tumba está en el mismo cementerio de la logia mazónica de Pittsburgh, Pennsylvania y detrás de la pirámide que dice Watchtower Bible and Track Society, pero eso no se hizo para Charles St. Russell o por Charles St. Russell o a nombre de él o que sea, lo que sea. Pero por alguna razón está ahí. Por alguna razón está ahí. Así que por eso hay muchas otras razones es que pronuncian discursos como la de los deseos de vernos morir. Pero ¿saben una cosa? Quien está con nosotros es más fuerte que ellos y es más fuerte que cualquier deseo y cualquier augurio que ellos puedan tener. ¿Ok? El Dios que está con nosotros, por lo menos en el que yo creo, es más poderoso que cualquier Dios que ellos dicen adorar. Porque si ellos ya están profiriendo de su boca, ya ellos se están pronunciando desde su boca el deseo de vernos morir. les digo una cosa, están bien atrás. Están bien atrás. Con eso los dejo. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén y será hasta la próxima. Hasta luego.